En un día tan especial, San Jorge quiero recordar, pero antes de comenzar, me gustaría repasar. Las peanas en la iglesia preparadas están, para que los mozos las vengan a buscar. Hacia Samangos andándose irán, y la bandera les acompañará. Ahora, llegados a la ermita, el almuerzo vamos a preparar, bocadillos de jamón, y el pan con tomate está. Terminado el almuerzo, todos a misa van, unos a la ermita, y otros al pueblo se irán. Concluida la oración, seguiremos a la procesión, con las mejores galas para la ocasión. A la entrada de Grisel, nos espera la procesión, con los paloteadores, y toda la población. En la plaza de la iglesia, todo dispuesto está. Las peanas, junto al clero. En cada esquina, un pendón. Los danzantes, en sus puestos, comienza la celebración. Suena la melodía, con la dulceína y el tambor. Los pendones al viento. ¡Viva nuestro patrón! El mayoral, frente al rabadán. El ángel, al diablo vencerá. Los danzantes, las mudanzas nos bailarán. Cortesías y el monte, cintilla y las ovejuelas, trenzado y los arcos, y el rabadán nos despedirá. Buenos días a todos, vecinos y forasteros. Os voy a poner al día de los últimos cotilleos. A diario en televisión, nos informa un señor, que habla más que yo, y se llama Fernando Simón. Dice, que hay un virus, que le llaman el COVID, y no se ha dejado a todos, en casa, confinados, sin salir. Este virus, nos ha quitado, Semana Santa y San Jorge. El verano está por venir, y todas las fiestas, sin decidir. Tendremos que trasladar, Semana Santa al verano. San Jorge en otoño, y la Virgen, al invierno. Pero si nosotros celebramos, la despedida de Samangos, ¿qué tiene que ver el chino, que ha venido de Wuhan? En el pueblo para limpiar, no paran de fumigar. Cuando salgamos, no podremos, ni respirar. Ahora que el bar, empezaba a funcionar. Hasta hay que pedir cita, para poder entrar. ¿Qué va a ser, para cenar? La carta nos dejará, aquí, menú sidrería, les voy a recomendar. Para regar, sidra natural. Bacalao encebollado, para empezar. Tortilla de bacalao, para degustar. Y un buen chuletón, para rematar. Con el postre, te sorprenderá. Queso, membrillo y nueces, para engordar. Con algún chupito, habrá que rebajar. Y después, cada uno a su casa, para descansar. Ahora el ayuntamiento, lo ha convertido, en comedor social. Y guisa, para toda la vecindad. Para los vecinos y jubilados, que están empadronados. Menú subvencionado. Para el resto, menús rebajados. Este año, no tenemos, ni moscatel, ni crueca, y tampoco vino. Se ha acabado la fiesta. Pues hasta el año que viene.